Me quebraste Mi corazón ya no tiene chiste en arreglarlo Quedó en pedazos Fui tan tonto Cada vez que me mentía siempre te creía Pues yo te quería Fue tiempo bonito lo que construimos Era algo bello pero no fue eterno Y tú la arreglaste con otro cobarde Y ahora yo pisteo Que machino miento Si decides verme Andaré bien pedo Gritando tu nombre Con bucanas del doceo A quien le cuento Como van mis días si solo a ti te contaba Y bien me escuchabas Voy llorando Manejando y escuchando rolas que cantabas Mientras me mirabas Sé que tú te acuerdas Esas noches bellas Las sábanas blancas La ropa tirada Bonitos recuerdos Que viviré con eso Yo te levantaba Siempre en las mañanas Te daba mis besos Si eso te gustaba Yo fui muy sincero Y terminé sufriendo Terminé sufriendo Terminé sufriendo Oh... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.